bueno chicos acantizar metal 2 en un nuevo gameplay de zombies en pueblo porque no he grabado booty ni nada de eso porque no se bueno rrrrrrrrrooo estoy jugando en live como en kutu5.3 bueno ojalá que me rio y pues bueno este video que se había prometido varios me han dicho y pues eso no salen zombies que basura basura y ahorita la puñal si se oye muy pacito el micrófono es porque lo tengo creo que me he separado en la voz y si se oye con ruido de fondo es por el PC del computador pero creo que no se oye creería, ojalá no me lo quitan no importa muchachos no importa no se hasta que ronda voy a usar video ya puedo hacer una noticia que ya puedo hacer eventos en directo osea streamings pues los que sepan el nombre y tal vez haga un evento en directo el otro sábado y todo eso busca un oye que te quemas muchacho todos tienen mucha plata mucha plata mucha plata creo que voy a ir a randomizar no si eso esta muy bien que me salgan un evento en directo oigan si si entienden directo de evento de evento en directo y les salgo de RP de todo eso y no Galil vamos pero voy a hacer un evento en directo tal vez el sábado pues porque el viernes creería que nadie lo ve porque todo sale y todo eso y pues me lo quitan vamos a ver y no para que vean el evento lo voy a publicar en Facebook en Twitter pero pues no se boja instantánea instaquil cartas con este martillo no se ve que tenía tanta plata desde cuando lo acabo de ver rando no 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 ole y no puede ser eso voy a grabar pues obviamente voy a grabar Buriet y también les quería comentar sobre el nuevo DLC un que se apocalipsis 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 en la boca bueno no lo ven pero es un apocalipsis no poma bien ar qué sé hardscope 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 que nadie me caiga por el gas hardscope y ahí pues hay uno que es llamada pod hay un mapa no se hay muchos tal vez haga un video explicando bien eso eso es el dlc miren quitan eso vamos maxi maxi quick uy box instantánea y pues si vieron si vieron el anterior video si vieron el unboxing antirrumpido es de una canción de un amigo claro esta muy 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 bien voy a hacer buena no esta no me preocupo si no hay gente para abrir esto que pobre muchachos y cierto que se les había prometido el el especial 100 suscriptores pero he estado como que muy ocupado pues no he podido grabar todo eso y no se si se los no se tener un especial pensado no lo voy a hacer que tal vez lo hagan un futuro pero no se si hace algo que implica mucho tiempo pero tengo tiempo mas o menos y pues y pues muerto no no uy que disco te revivo compañero vamos que sigue recargo no se si mejor no se que me matan 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 muchachos que me matan que me matan que me matan que me matan ruido ruido no quita hombre morder entonces y después y quien hace eso y con el acuto 5 3 es que se quede hacer lucas hacer plata 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 como les había dicho ya el el horario de los videos se realiza sobre la siguiente semana y pues si no lo saben el horario revisa el video anterior muerto y pues no tal vez el un entre las otra semana o esta nace suba un video de un unboxing de que sera un unboxing sorpresa y tampoco lo va a hacer en el titulo del video para que tengan entrega mientras que lo vean tin 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 que gusto ay no hay zombies que tristeza quick scope no lo que compras yo no 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 el sal voy a guiar por el creo que estoy gastando mucho más me estoy tomando por él, vamos, hombre, es mi peso, ok, pero sí, máximo, y K1, que me hincho de plata, que me hincho, que me hincho, que me hincho, que me hincho, creo que me estoy volviendo loco, muchachos, sincero que sí, me estoy volviendo loco, loco del remate, sí, 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 sí No, es que sea muy buena Oh, la Reagan Pero casi me ha quedado inclusive La Reagan Bar 2 Y si quieren que hagan retos De Xbox como No sé, como Como jugar en sensibilidad Si se entienden Jugar en sensibilidad No me interesa que estoy comiendo algo por el estilo O jugar en sensibilidad No, 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 no Pero hombre Que basura es esto Bueno, entonces Jugar en sensibilidad No, cogen el máximo Jugar en sensibilidad No, como se está diciendo No tengo alas Por eso He ido a todo lado Hay muchas Se me dejan morir No sé Viví Para contarle Bueno chicos Creo que vamos 12 minutos grabando Si no estoy mal 12 y medio Por ahí 12 y medio Creo que ni todo Yo creo que no me estarán Matando pero acá Tengo un parágico ¿Por qué ando no hasta por ti? Por ti de amigo Y sin cabeza Vamos Hombre Es que si Completamente mueres Pero Que barbaridad Vení, vení, vení Vení Que no hay nadie No hay nadie Compañero Hans Howard ¿Qué? No me van a reír Eh, mi compañero se murió Oye, ¿qué hace? Half, halfway toaster Yo sé que él puede Y no me va a dejar morir No sé No, no va a poder Y creo que Si me muero Se acaba de limpiar Vamos Bueno chicos Creo que me morí Eh Bueno Like for it Suscribirse De toda la cosa Hasta luego Muchísimas